hola hola espero que estén súper súper bien donde quiera que estén viendo mis vídeos y les doy la bienvenida a este mi canal de youtube y en esta oportunidad tenemos un nuevo vídeo y adivinen de qué puede ser piensan un poco si es un unboxing y aquí está la cajita esta es la cajita está un poquito pesadita así que vamos a estar viendo todas las cosas que llegaron de natura este es un perfume o sea es un frescor de moca tiene un aroma dulcecito súper rico y este lo encargamos para venta de stock el moca y éste llegó con un jabón yo no recuerdo la verdad que éste venía con un jabón pero viene con un jabón eso no me acuerdo pero llegó con un jabón y a ver cómo huele el jaboncito espérenme déjenme buscar la pasta hoy tiene muy rico aroma yo lo hago así así nomás y se siente por esta parte el aroma pero está muy rico es un dulce suave es agradable y riquísimo lo otro que también encargamos para venta de stock es esto estos son body splash de flor de lis más una cremita de manos este era el pack está muy económica las dos cosas así que valía la pena totalmente encargarlo les voy a mostrar el body splash como es tiene este aroma o sea este color el aroma es súper suavecito si te gustan los aromas súper suaves sí es muy suavecito muy agradable muy fresco exquisito de verdad que es muy riquísimo este así es la botellita ahí está riquísimo suavecito podría transformarse en uno de mis aromas ricos que me gustan y la cremita es así espero no se tira la cajita ahí está la cremita que es de 50 ml ahí está esa es la cremita de manos está pero a un excelente precio a las dos cosas de verdad un regalo ese prácticamente ya y estos son encargos son cremitas de castaña pero estos son para pies vamos a ver cómo es la presentación miren qué bonito trae como esos diseños está súper lindo muy bonito diseño muy elegante igual estos son pedidos entonces ya esto jabones de cereza y avellana también es un pedido estos vienen 5 unidades y son de 90 gramos cada uno cereza y avellana es un aroma dulcecito igual rico para este tiempo ya que más viene acá también la misma persona que pidió los jabones pidió esta cremita de manos que es de nuez pecan sirve para manos y cuello tiene factor solar de 20 nutre con prebiótico manteca de cacao aceite de linaza nuez pecan y cacao 50 ml se los voy a mostrar para que la conozcan también tiene un aroma dulce pero suavecito es este así es su empaque de 50 ml también estas también son más económicas que las de castaña o las esas cremas un poquito más ya y mi mamá pidió esto que es un super serum reductor de arrugas para el rostro y cuello tiene prebióticos y jatova dice acá eso lo pidió ella podríamos abrirlo van a ver qué tal y si me escuchan la voz un poco rara es porque estoy congestionada y es de cronos así viene por dentro y así es qué elegancia qué elegante producto acá dice que es un suero reductor de arrugas dice que tiene 30 ml dice que reduce las arrugas está en otro idioma y hecho en brasil y trae un gotario miren vamos a ver tiene el aroma como a las típicas cremas de cronos tiene un aroma súper suave vamos a ver aquí en la mano no no funciona esto a ver de acá la punta se aprieta miren a ver me eché un poquito vamos a ver la consistencia así el rasquito ahí está el producto vamos a ver qué tal la consistencia me voy a aplicar aquí para que vean la consistencia es como muy acuosa el aroma suavecito igual secado miren está secando súper rápido me va a rejuvenecer el brazo riquísima textura y secado rápido qué más tiene aquí esto que dice prácticamente está como todo en otro idioma pero voy a dejar aquí abajito como más los beneficios que puede traerte a tu piel y todo eso pero es este que venía como en promoción igual como lanzamiento el aroma súper suave por si acaso lo que me gustaría si ustedes lo han probado o ya lo están probando ahí en los comentarios escríbanme qué tal les ha parecido o si han notado cambio o algo alguna de esas lo uso yo no sé todavía depende si le gusta mucho a mi mamá lo va a usar ella pero si no yo lo uso yo ya y este era el regalo este es un champú si no me equivoco si es un repuesto de champú de pata ua no sé pata ua este llegó de regalo y esto también lo pidieron yo siempre a las personas que nos compran cosas yo soy de mandarle muestras así que yo mando esta muestra y les gustó el perfume este el luna absoluta y como venía ahora en oferta a un precio mucho más económico lo encargo a la persona así que llegó su encargo yo pedí un corrector de ojos que es el que uso siempre pero para ojeras pero no llegó llegó esto llegaron dos de estas trío de sombras yo no entiendo porque este trío de sombras no está cargado en en la en la cuenta pero el corrector sí y el corrector no viene miren está bonito igual ese es como matecito estos son como no son mate ahí están miren tres tonos cafecito rosado y un rosadito claro está bonito y estos son de natura face y se llama pretty pink así se llama y los dos son iguales el mismo color eso han llegado eso llegó y ellos mandaron de regalo esto que es también un lanzamiento de este frescor que es de is pink mandaron seis muestras mandaron también de maracuchá maracuchá son cremas de cuerpo bueno esta venía por el perfume esa bolsa de regalo y nosotros pedimos más bolsitas porque siempre están comprando cosas entonces entregar los productos en estas bolsas hace la diferencia totalmente totalmente y no viene mi corrector que venía tan económico y es tan bueno y aquí enviaron esta revista que es la número 14 ciclo 14 y vienen ahí en portada estos kayak océano he visto que las chicas que hacen unboxing de de argentina y a estos le ha llegado incluso han hecho reviews reseñas de estos pero nosotros estamos medio atrasados a argentina y yo esto ahora ellos siempre las cosas le llegan antes así que igual es mejor por un lado porque así nosotros sabemos cómo son las cosas así tenemos como una idea antes de comprarlas así que eso sería todo el pedido mire se te cago rápido oh genial aroma muy suave nada molesto está espectacular vamos a ver si las cosas que prometes si son ciertas y te deja la piel muy bonita así que dejamos este vídeo hasta acá recuerda que darle un me gusta es gratis recuerda que suscribirte me ayuda muchísimo compartan con quienes ustedes quieran este vídeo alguien que le pueda servir de utilidad besos bendiciones miles y abracitos chau 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 chau